Señores, nos pregunta un seguidor de nuestra página, de nuestro canal de YouTube, López Migration Service, que qué es lo que trae realmente el presidente Joe Biden en asuntos migratorios en el 2021, en el 2021, desde que él ingrese en sus primeros 100 días. Pues le cuento que aquí está el plan migratorio de Joe Biden. Dice él que va a revertir inmediatamente las políticas de la administración Trump que separan a los padres de sus hijos en la frontera. Dice él que esto incluye terminar con el enjuiciamiento de los padres por infracciones menores de inmigración y dar prioridad a la reunificación de los niños que aún están separados de sus familias. Otro punto, dice que pondrá fin a las políticas de la administración Trump que restringe acceso al asilo en los Estados Unidos. Esto incluye dejar de imponer restricciones adicionales a personas que viajen por México o Guatemala, no impedir que víctimas de pandillas y violencia doméstica reciban asilo, dejar de enjuiciar a adultos que solicitan asilo por delitos menores de entrada ilegal. Pondrá fin a la política de medición de la administración Trump que limite el número de solicitudes de asilo que se aceptan por día, incrementará los recursos humanitarios en la frontera y fomentará iniciativas públicos privadas. Dice Joe Biden que trabajará en su gestión para terminar con la detención prolongada y reinvertirá en un programa de manejo de casos. Revocará la regla de carga pública de la administración Trump. Terminará con la emergencia nacional de la administración que desvía fondos federales del Departamento de Defensa para construir un muro. Dice que protegerá a los dreamers o soñadores y sus familias. Este es el plan migratorio de Donald Trump 2021. Dejará sin efecto las prohibiciones de ingresos de refugiados de países con mayoría musulmana. Exigirá una revisión inmediata de la decisión de terminar con el TPS. Restaurará las prioridades para la aplicación de la ley de inmigración. Asegurará que el personal de la Oficina de Inmigración y Aduana, AIS, y el personal del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, cumplan con los estándares profesionales. Dice que protegerá y ampliará las oportunidades para las personas que arriesgan sus vidas en el servicio militar. Restaurará y defenderá el proceso de naturalización para las personas con la tarjeta verde. Revitalizará el grupo de trabajo sobre nuevos estadounidenses y promoverá el espíritu empresarial de los inmigrantes. Dice que va a legalizar 11 millones de inmigrantes que están indocumentados. Ese es parte del programa migratorio del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube como López Migration Service. Yo soy Gregory López, gestor consultor migratorio.